¡Vaya comienzo! ¡Bienvenidos a Mis Moyo Español! Soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 mejores inicios en películas para adolescentes. En esta lista conoceremos cuáles han sido las primeras escenas más memorables en las películas de este género. Vamos a omitir largometrajes de terror porque esas merecen su propia lista. Número 10. Se dice de mí. Esta película del 2010 comienza con Emma Stone en el papel de Oli Pendergast, narrando lo que le sucedió en Ohio, California. Pronto nos damos cuenta de que nos está hablando desde su computadora, revela que ha estado mintiendo sobre su vida y comienza con la escalofriante y trilla de historias, si bien completamente falsa, de cómo perdí mi virginidad con un chico de la universidad. Este tipo de escenas están en toda la película, pero desde el principio Oli ya no se había logrado atrapar con su historia. Déjame empezar por decir que hay dos lados a cada historia, y esta es mi lado. Número 9. High School Musical 2. La franquicia inicia con Troy y Gabriela en una cabaña durante el invierno, mientras cantan un dueto. Claro que es el inicio de algo nuevo, es por eso que nos encanta cómo es que comienza la escena, y aunque fue linda, somos aún más fanáticos de la segunda entrega. Nuestros estudiantes favoritos están sentados en su salón de clases, y contando los segundos para que comiencen las vacaciones de verano mientras cantan What Time Is It, que termina por ser la canción principal del musical. Solo como dato adicional, esta canción llegó al sexto lugar en el Billboard Hot 100. Número 8. Headers. La película de humor negro comienza con Heather Duke, Heather McNamara y Heather Chandler jugando cricket con la canción ¿Qué será? Será? de Doris Day como fondo musical. ¡Fierro! ¡Es tu turno, Heather! El inicio nos muestra al clásico trío de chicas lindas y populares, pero inmediatamente nos damos cuenta de qué se trata en realidad la película, cuando podemos ver hacia dónde están lanzando. Es un momento oscuro y dulce a la vez, un comienzo bastante atinado que nos explica cómo es la relación entre Verónica y las Headers. Número 7. Con amor, Simone. Esta película fue revolucionaria desde el momento de su lanzamiento. Pues fue la primera producida por un estudio hollywoodense de renombre en enfocarse en un romance adolescente de la comunidad LGBTQ+. Y el inicio hace énfasis en esto, mientras que la audiencia no sabe muy bien qué esperar. Simone se presenta a sí mismo y a su familia, mientras explica que es un chico común y corriente. Aunque el ambiente cambia un poco cuando nos revela que ha estado ocultando algo. Al principio nos deja creer que es otra clásica película de adolescentes, antes de recordarnos que, en realidad, las cosas van a ser muy diferentes. Número 6. Juno. Juno es una película sobre embarazo adolescente, pero deja que la audiencia sepa desde el principio que no es para nada seria. Al inicio conocemos a la protagonista mientras está bebiendo de una jarra de jugo, mirando atentamente un sillón en su patio delantero. Después podemos ver uno de sus recuerdos ahí, y todo continúa con una versión animada de ella. La dulce canción folclórica que se escucha en el fondo es optimista y llena de vida, a pesar de que la protagonista va en camino a la tienda a comprar una prueba de embarazo. Número 5. El Club de los Cinco. Este clásico de los ochentas comienza con los cinco personajes principales llegando a la escuela para cumplir con su castigo en sábado. En esta corta escena los conocemos a todos, un poco de su historia y sus personalidades. Durante su castigo se enteran de que tienen que escribir un ensayo que describa quiénes creen que son. De cierto modo, la película inicia al final de la historia, ya que en la narración podemos escuchar la carta que el asistente del director les pidió leer en voz alta, y nos revelan la lección que aprendieron. Todo esto antes de que la acción comience. Número 4. Triunfos robados. Generalmente, iniciar una película con un sueño puede parecer un truco barato para manipular a la audiencia, pero en este caso funcionó muy bien. Triunfos robados comienza con la presentación del grupo de porristas de la preparatoria Rancho Carne, mientras hacen una rutina en la que explican sus propósitos y se presentan con una honestidad algo extrema. Todo marcha perfectamente bien hasta que su nueva capitana, Torrance, repentinamente pierde toda su ropa y nos damos cuenta de que algo está mal. Es entonces cuando despierta y sabemos que solo fue una pesadilla. Número 3. Chicas pesadas. Katie nunca había tenido un primer día de clases. Hasta ahora. Ok. ¿Estás listo? Creo que sí. Hasta ese día, había sido educada en casa mientras vivía con sus padres en África. Y podemos ver recuerdos de su vida en el extranjero antes de regresar a la realidad y verla esquivar un autobús escolar al llegar a la preparatoria North Shore. Pareciera un día normal en la preparatoria, pero desde la perspectiva de la protagonista, nos recuerda que ser un adolescente no siempre es tan lindo. Conforme la película avanza, podemos ver a Katie comparar su vida en África con la preparatoria. Una dinámica única e interesante. Número 2. Despistados. Es difícil elegir a la película de adolescentes más representativa de todas, pero si votáramos, esta sería un muy fuerte rival. La película prácticamente definió a toda una generación, y todo el ambiente, especialmente la protagonista, se describen desde el primer momento. Podemos saber quién es Cher Horowitz en un montaje de su vida en Beverly Hills. E incluso ella misma acepta en su monólogo que parece un comercial para el cuidado de la piel de los adolescentes. Por supuesto que creemos que su vida es como la de cualquier otra chica cuando la vemos elegir su atuendo, con una computadora muy avanzada para su época. Esta introducción captura la naturaleza de la narrativa, y nos hace sentir parte del mundo de Cher. Antes de volver al inicio de una película, claro, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Pero mi mamá está dejando la ciudad, y está dejando me borrar el coche. Matt! Say goodbye to your little toy. Here. Autographed copy. Can I keep this? It's yours. I'll be right with you. No tan rápido. Antes, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Bien, ahora sí, pueden ver el primer lugar. Número 1. Un experto en diversión. Nadie puede negar que este es el mejor comienzo de todos los tiempos para una gran película. En la obra maestra de John Hughes conocemos a Ferris, mientras hace una muy mala actuación, para convencer a sus padres de que está enfermo y así no ir a la escuela. En el monólogo que le sigue a la escena, nos explica por qué lo hizo, y conocemos un poco más de su filosofía. ¿Cómo podría ser esperado de manejar la escuela en un día como este? Los primeros minutos de la película nos regalan citas icónicas, incluyendo la famosa... Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. En serio, vayan a nuestra fanpage, porque ahí subimos memes muy divertidos que nuestros jefes no saben al respecto.